Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy vamos a jugar Backroom Mords porque lo han actualizado y tenemos nuevas formas que han agregado por acá. Y veamos hasta el fondo y miren qué tenemos chicos. ¡Wow! Tenemos a nuestro amigo Púrpura, pero en diferentes etapas de su vida. Primero lo tenemos en versión bebé, luego lo tenemos en joven, en adulto, ya cuando tiene su familia. Y miren a su esposa chicos, ¡no! ¡Púrpura! Está mega padre y Púrpura tiene dos hijitos, no te creo amigo. Y por último tenemos a nuestro amigo Púrpura, pero en la tumba. Y miren chicos, aquí está y dice que murió en el 2042 y pues aquí está la fecha de cuando muera Púrpura. Y vamos a empezar desbloqueando todas esas formas que han aparecido, ¿ok? Y yo creo que empezamos por en orden chicos, por el bebito hasta que sea la muerte, al último chicos, ¿ok? Así que empezamos mega rápido. Y pues para ello tenemos que irnos por acá nada más. Miren por acá, abrimos esta puerta de por acá. Perfecto, tenemos que abrirla y nos vamos a conseguir el martillito que está por acá, claro que sí. Por acá lo recogemos y regresamos rápidamente hacia casita porque tenemos que ir a ver por acá. Miren qué nos dicen las insignias, vemos por acá y nos dice que tenemos que romper a Corite. Creo que es una caja, ¿no? Así que nos vamos por esta parte de por acá. Aquí está ya perfecto. Y nos vamos de frente, luego hacia la derecha. Con cuidado con tal que ven chicos, me quiere atacar. Así que le voy a dar unos par de disparos. Perfecto, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Y cayó chino. Pobre ven chicos, que se quedó rebotando. Pero no importa, nos vamos por aquí ahora y tendríamos que irnos por esta forma de Púrpura bebé. Luego nos vamos por el joven y luego por el adulto, claro que sí. Y por aquí estamos ya, perfecto. Y tenemos que abrir esta puerta de por acá. Así que lo hacemos por este controlador, perfecto. Y nos vamos por esto aparte, ahora sí. Y rompemos esta caja, ¿lo ven? Aquí está ya. Y recogemos y tendríamos a nuestro amigo Púrpura bebé, chicos. ¡Wow, qué tiernito! Y sería mega épico que pudiera cargarlo en mis brazos, pero creo que no. Solo nos vamos a convertir en él. Y claro que sí, miren chicos, nos acabamos de convertir en él. Y eso está muy bonito, chicos. ¡Wow, qué tiernito tan bebito! Está entre pañales aún y miren cómo ya salta, chicos. Es muy inquieto. Y pues ahora creo que nos vamos por el Púrpura bebé. Vamos a ver por acá el joven que sería este. El joven, el más pequeñito, ¿lo ven? Así que para ello tenemos que regresarnos hacia la parte del comienzo para llegar más rápido. Y pues ahora tenemos que irnos por acá. Veamos que nos dicen las insignias y dice que tenemos que... Ah, miren, tenemos que poner primero la plank. Significa el tronco que vamos por acá. Ya se dónde está, chicos, el tronco. Está por nuestro amigo... Ay, chicos, con cuidado que tal que me viene de nuevo. Me está interrumpiendo mucho. Y vámonos por acá con mucho cuidado. Y tenemos que irnos por la parte de por aquí atrás. Porque vamos a poner a nuestro amigo Burrito a correr. Claro que sí, por acá nos vamos mega rápido. Y tenemos... Ay, chicos, con cuidado que Floppa viene por mí, ¿verdad? Me ha sorprendido. Hola, chicos, me voy a poner acá mi robot y lo voy a eliminar. Por un momento nada más porque ellos reviven. Recuerden que reviven mega rápido. Y no tengo puntería y perfecto. Acaba de caer y se quedó también ahí flotando. Y me golpeó así, chicos. Miren, wow. No, ese Floppa es muy malo, chicos. Miren, por el desmayado me golpeó. Y pues nos vamos por aquí ahora. Y nos vamos para la parte de aquí atrás. Y por las manos negras vamos a abrir este lugar. Y tenemos que meternos por acá, claro que sí. Y ahora tenemos ahí con cuidado con el burro que le gusta pegar sin tocarnos. Aquí está. Y agarramos esta maderita. Y la colocamos por aquí al frente mega rápido. Ahora la colocamos aquí, perfecto. Y ahora tenemos que... Ay, no, chicos, tengo miedo al burro. Pégalo. Acá vámonos. Perfecto lo tenemos. Y vamos a agarrar de nuevo la madera para poner en la segunda parte que está por ahí al fondo. Así que nos vamos corriendo mega rápido. Y ya está. Por acá seguimos corriendo por esta parte de por acá. Y abrimos esto. Abrimos también esto de acá. Y luego tenemos que meternos por la parte izquierda que está por acá, ¿lo ven? Aquí ya lo tenemos. Y colocamos esto. Y aquí lo tenemos. Miren, aquí está el trofeo, ¿lo ven? Agarramos esto. Y no quiere ser agarrado. Pero tranquilos que yo lo agarro como sea. Uy, chicos, ¿no quiere? No, 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 chicos. Por acá tenemos que agarrarlo. ¿Qué pasó? Se me ha bugueado. Se me ha bugueado. No, 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 no. ¿Qué es esto, chicos? No, no, no. No, me acabo de caer. Pero no importa. Vamos por acá saltando. Y por acá se ve. Acá está perfecto, ¿lo ven? Está medio extraño. Y acabamos de desbloquear a Púrpul, pero joven. Y vamos a verlo por acá. Claro que sí. Y miren nada más, chicos. ¡Wow! No, pero ¿por qué está así? Parece que tiene el pulo roto, la pierna rota. ¿Qué le pasó? O es una media rota, chicos. Y está medio raro. Creo que Púrpul, cuando era joven, sufrió un montón. Vivió por la calle. Y pues está mega triste esto. Y ahora creo que nos vamos por algo más alegre cuando Púrpul ya es adulto y se supera. Ya no es un pobre chico y va a ser un joven muy fuerte y poderoso. Y para irnos por la siguiente forma le vamos a dar en teleport y nos vamos a generar. Y tenemos que irnos por la parte de aquí atrás. Claro que sí. Por acá nos metemos hacia por acá, muy bien a la izquierda. Y tenemos que meternos a la piscina mágica. Y aquí nos metemos a la máquina azul. Perfecto. Y tenemos que ir por una llave azul porque tenemos una nueva puerta. Pero esta llave está bien escondida. Nos vamos por acá a la izquierda. Y tenemos que dirigirnos a la casa de Peppa Pig. Claro que sí. Con mucho cuidado corremos por acá. Y tenemos que meternos a uno de estos recuadros. ¿Lo ven? Por aquí nos metemos. Y recogemos esta llave azul que está por acá. Y ahora tenemos que regresar. ¡Ay no, chicos! Me acaba de golpear esta Peppa. No, no, no. Ya me hizo enojar. Así que le va a caer un par de disparos para que aprenda. Toma, Peppa. Toma, Peppa. Toma, toma. Malvada, malvada, malvada. Y cayó, chicos. Perfecto. Y ahora vámonos al comienzo para ir por esa puerta azul. Y tenemos que estar acá ya perfecto. Y abrimos esto de acá. ¿Lo ven? Tenemos que irnos hacia los Rainbow Friends por acá. Perfecto. Al circo o al teatro. Y por aquí nos metemos. Y aquí encontramos una nueva puerta. ¿Lo ven? Aquí está. Abrimos esto. Y por aquí vamos a encontrar este trofeo que está acá. ¿Lo ven? Y tenemos a nuestro amigo Púrpura Pedro en versión adulto. Y eso está mega padre. Vamos a ver por acá en general. Y me convierto en Púrpura adulto que está por acá. Miren nada más. Y chicos. Ahora es más grande. ¿Lo ven? No. No te creo amigos. Ya creció. Y ahora está más fortachón. Se los dije. Y pues parece como un repartidor de pizza. No sé chicos. Miren. ¿Lo ven? Está más gigante. Y ahora vámonos por otra forma. Aquí sería cuando ya está casado. ¿Lo ven? Por aquí está. Y para encontrarle está mega sencillo. Le damos en teleport. Y nos tenemos que ir hacia el pasillo viejo que está por acá. Ahora tenemos que subir por acá. Perfecto. Abrimos esto. Y tenemos que enfrentar a figura que está por allí. Si me golpea le disparo. No me golpeó. Perfecto. Se acaba de salvar. Y nos vamos de frente por aquí. Y tenemos que meternos a esta puerta misteriosa. Luego hacia la izquierda por esta. Y por aquí encontramos a Púrpul con su familia. ¿Lo ven? Perfecto. Lo hemos logrado. Y nos vamos ahora hacia el comienzo por acá. Y me voy a convertir en este señor con su familia que tiene tan grande. Wow, chicos. Miren. No. Púrpul se casó. Ya tiene barba. Ahora. Ya tiene barba. Tiene su esposa también que es una púrpura. Tiene uno, dos, tres, cuatro hijos con color púrpura. Pero varía un poco. Hay uno que parece medio morado. Y el otro parece medio lila. Y hay dos sí que son de color púrpura como tal. Y pues está mega gracioso. Y ahora, chicos. Llegó el video. La parte más triste. ¿Ok? La parte más triste del video. Porque Púrpul ahora va a morir. Vamos a ir a buscar la tumba de Púrpul, chicos. No lo puedo creer. Así que vamos mega rápido por ello. Y para ello tenemos que ir a conseguir por acá. Como nos dice. Vamos a ver por acá. Miren. Tenemos que buscar el trofeo. Pero tenemos que ir a buscar la computadora de Amanda. No me acuerdo de quién era, chicos. Ya me olvidé. Pero tenemos que hackear la computadora que está en los backgrounds destruidos. Así que nos vamos por acá. Y miren, chicos. Como camina. No. Con mucho cuidado. Nos vamos por acá. Y nos metemos para la parte de aquí atrás. Por acá. Perfecto. Y vamos caminando con la familia de Púrpul, chicos. Miren. Una mega F por Púrpul. Y aquí está. Llegó el momento de darle en teleport. Y nos vamos hacia la parte de aquí. Claro que sí. Y miren nada más, chicos. Wow. Ahora tenemos que emitirnos por acá en la computadora. ¿Lo ven? Metemos esto que hemos conseguido. Ya. Perfecto. Lo tenemos. Hacemos aquí a la computadora. Y nos vamos hacia la derecha. Nos metemos a la habitación secreta. Y por aquí vamos a encontrar este trofeo que está mega padre. Y sería la tumba, chicos. La tumba. No. Púrpul muerto, chicos. No te creo. Vamos a caberlo. Y no, chicos. Qué pena. No. Miren. La tumba. Es la lápida de Púrpul, chicos. No. Miren. Nací en el 2022. No. 2000. ¿Qué dice? 2012. Dice acá, chicos. Y en el 2042 murió. Pero ¿por qué tan joven? A los 30 años. A los 30 años. No te creo, compañero. Por acá nos vamos. Y miren, chicos. Hemos desbloqueado todas las formas. Y ahora, para terminarlo, voy a colocarme todas en orden desde bebito. Acá tenemos a nuestro amigo Púrpul, bebé. Miren, nada más. Aquí lo tenemos tan bebito cuando recién nace. Aquí lo tenemos ahora de niño. Aquí está, miren, de niño y de joven. Wow. Que sufrió mucho, parece. Y luego lo tendríamos de adulto que está por acá. Y miren, nada más. Ya está más grandulón. Y luego tendríamos con su familia. Claro que sí. Por aquí está. Lo ven. Nace, crece, se reproduce y muere. Lo que nos hacían en las escuelas. Y por acá tenemos ya su tumba que sería la fase de muere. No, chicos. Una Mega F y díganme qué les pareció las formas. Y eso fue todo conmigo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Bye, bye. Wuhu.